Suelta todo y dame el dinero, la maleta que es un atraco, no me mire mucho la cara, entregando tiras tía al piso. ¿Qué? No, mi dinero. Vamos, coñazo, que te voy a dar un plomazo en esa cabeza, coño. Vámonos, 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 corre, corre, mételo un plomazo a ese tipo. No me mire la cara, coñazo. Bueno, burlamos los tígeres, coronamos, coronamos. Mira, pero cuarto, cuarto. No, te voy a dar un plomazo. Vamos, manitos, suelta todo, manito. Gracias por ver el video.